La baby me envía una foto Me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que a mí volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escapes y me llames, baby Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tú y yo somos frikis otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto débil es, yo lo conozco Te lamo el cuello, te ves el toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llenes a chorro Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que a mí volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú para de amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envío una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos Será que el novio la dejó Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ves que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que con él Regal hasta la muerte, baby Regal hasta la muerte, baby Mambo King Mambo King Uwa 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 Espera cabrón y todas esas noticias cabrón Es que papi nos jodimos con Chaya en 2023 todas esas mujeres Qué es lo que hay A verla brother Un símbolo sexual ya a esta altura ya Pero cabrón y todas esas canciones y todo eso Qué es lo que hay Se van globales cuando me dedican canciones ya van por dos ya globales Pero tú tienes que decidirte o Real G o Flow Maluma Pazó Kao Rónis Que es lo que tú le ves Conoc UCR Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.